La calidad del aire y los efectos en la salud, pero primero quiero escuchar de ustedes. ¿Qué es la calidad del aire en su opinión? Si para mí el aire es importante y mientras menos tóxico y libre de contaminación esté, mejor para todo. Gracias José. ¿Rocío? Para mí es el nivel como de pureza o de limpieza del aire. Ya sea, sí, qué tanto está limpio o qué tanto está sucio. Gracias a todos. Maya, ¿le puede seguir? La definición que tengo para ustedes es la medida de qué tan limpio o contaminado es el aire. Así que todos me han dicho algo que conecte con esto.